Perdón, diputado. Tiene la palabra el diputado Sur. Gracias, señor Presidente. Se pone a consideración la ley que convalida la aprobación del tratado que crea lo que se ha denominado por estos días el Comité de Cuenca, pero que es el Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana. Bueno, entendemos este tratado que le han puesto a la firma la Gobernadora como un tratado sin contenido jurídico, porque el tratado crea un ente que ya estaba creado en el año 2004, incorpora a cuatro provincias, que ya eran parte del Comité en el tratado que había sido creado en el año 2004, y invita a que se incorpore la provincia de San Luis, que ya había sido incorporado en el año 2005. Lo único que hace el tratado es aumentar algunos de los alcances que tiene el tratado anterior. Pero para ser correcto en términos jurídicos, el tratado que se tendría que haber firmado, tendría que haber sido no un copia y pegue de los tratados anteriores, sino un tratado que aumente los alcances de los tratados anteriores. Entendemos esto como un producto de la desorientación y la falta de decisión política de la Gobernadora frente a un hecho que supongo que la mayoría de los diputados saben que ocurrió el 9 de febrero del 2016, cuando el Gobernador de La Pampa, su Ministro de Seguridad, invadieron jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, se metieron en territorio bonaerense, reprimieron a 20 vecinos de Villa Sauce y San Sirena para cortar el Camino del Meridiano. El Camino del Meridiano que era un falso dilema entre proteger a Banderaló y proteger a Villa Sauce, porque se podía proteger a Banderaló sin cortar el Camino del Meridiano. Por esos días se cortó la Ruta Nacional 188, lo cortó con un supuesto acuerdo de hidráulica y una intervención también del Gobierno de la Provincia de La Pampa y eso hizo que el agua que venía de los desbordes del río Quinto ingresen a la provincia de La Pampa. El Gobernador de la provincia de La Pampa, ni lerdo ni perezoso, se metió en la provincia de Buenos Aires, reprimió a nuestros vecinos y rompió el Camino del Meridiano. Durante todos esos días recorrimos la zona, incluso tuvimos la posibilidad de sobrevolarla, por supuesto, de hablar con los vecinos y presentamos el 11 de febrero un pedido de informe y un proyecto de declaración referido a este tema. A raíz de eso y por gestión del diputado Mosca y del diputado Daleto, se coordinó una reunión con el Ministro de Infraestructura, que se llevó adelante el 16 de febrero, donde ese mismo día el Ministro de Infraestructura junto a Silbosa, el subsecretario de Recursos Hídricos, se comprometieron a cerrar el Camino del Meridiano. El Camino del Meridiano abierto significaba que ingresaban a nuestra provincia 50 metros cúbicos por segundo, lo que eran millones de litros de agua por día. Hasta ese momento no se hablaba ni una palabra de lo que nosotros considerábamos un eje fundamental también de este tema, que era la represión a nuestros vecinos. No solo había que hablar de agua, que era un problema hidráulico grave de lo que estaba ocurriendo, sino que había que hablar de lo que había ocurrido, que incluso motivó la formación de una causa que se originó en la Fiscalía Federal que tiene asiento en Pehuajó y que después fue elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el conflicto entre provincias. A partir de esos días donde el Ministro de Infraestructura se comprometió, los vecinos esperaron, sobre todo los vecinos de Villa Sauce, que las máquinas se pongan a trabajar porque empezaba a peligrar la ciudad de Villa Sauce, una pequeña localidad de nuestra provincia que está casi al límite con la provincia de La Pampa. El 28 de febrero, los vecinos de Villa Sauce con los vecinos de San Sirena llevaron adelante una protesta que algunos diputados nacionales intentaron frenar y pedían que se cierre definitivamente el camino del meridiano porque nadie los escuchaba y le contaban la experiencia de los 20 heridos a cada uno de los vecinos que pasaban por la ruta 70 y la ruta 33. Finalmente, 30 días después, el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió enviar una retroexcavadora y camiones de vialidad de nuestra provincia para cerrar el camino del meridiano. 30 días habían pasado, millones de litros, dos poblaciones puestas en peligro de inundación real, el 30% del área cultivable del partido de Rivadavia inundado. Y nosotros creemos que los dos ejes que rondan este tema, el eje hidráulico y el eje en materia de seguridad y de protección de los vecinos bonaerenses, se debió fundamentalmente la no solución a una falta de decisión política. Falta de decisión política de la gobernadora y sus ministros porque no tuvieron el coraje de enfrentar a un gobernador o a dos gobernadores que quizás habían ayudado a que su jefe político sea presidente y por ahí no lo enfrentaron en la defensa de los vecinos bonaerenses por esto. La falta de decisión política para enviar una retroexcavadora que en 10 horas hubiese evitado que durante 30 días millones de litros ingresen a la provincia de Buenos Aires. Y la falta de decisión política para proteger y hablar de un tema tan grave como era la represión y que 20 vecinos bonaerenses estén heridos. Tuvimos que escuchar a la gobernadora cuando juró hablar de su abuela Corina y durante largos minutos explicarnos y después cuando vino a hacer la apertura de sesiones nos habló de Valeria y que la había visitado cuando no tenía todavía el título primario. Pero no escuché ni a la gobernadora ni a sus ministros decir una palabra de David, un joven al que le molieron el tobillo las balas del gobierno de la provincia de La Pampa y el Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires no fue capaz de iniciar las gestiones para hacerse cargo de su prótesis. Se tuvo que operar en General Pico La Pampa con una prótesis financiada por el gobierno de La Pampa, aun cuando nosotros pusimos en conocimiento del Ministro de Salud esta cuestión. No lo escuché hablar de Jorge Rosa, que tiene la foto, es esa de los 5 balazos en la espalda y que estuvo en cama durante varios días, padre de familia, herido por las balas de la provincia de La Pampa. Y no la escuché hablar de Norberto Gastaldi, que paradójicamente tenía un balazo entre ceja y ceja. Entonces lo que le pedimos a la gobernadora es que deje de hablar de nombres propios y empréese a proteger los intereses de cada uno de los 16 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires. Nada más, señor Presidente. Gracias, señor diputado. Sin ningún otro diputado darse el uso de la palabra, pondré en votación en general.